Hola, mi nombre es Yara Lucas y soy oficialmente la reina del carnaval putleco en su edición 2020. Nuestras actividades inician este 22 de febrero con el baile de coronación que es en El Limonar, en una explanada de Putla, vía de Guerrero, Oaxaca, y la hora es a las 8 de la noche. Entonces, están todos invitados para el baile de coronación, sus boletos los pueden adquirir en la presidencia municipal. Y posteriormente, el día 23, es un desfile carnavalesco a las 4 de la tarde, iniciando el recorrido en la máxima casa de estudios de Los Putlecos, en la Escuela Normal Experimental Lázaro Cárdenas. Y el día 24 ya tenemos programado el concurso de disfraces, en el que yo seré su jurado también. Están todos invitados, pueden visitantes como locales formar parte de este, pueden llegar a inscribirse en la sala convocatoria abierta, hay categoría infantil, categoría que es una para en grupos y otra para mayores de edad. Entonces, están todos cordialmente invitados, recuerden que es a las 10 de la mañana en la explanada del Jardín Municipal. Bueno, el carnaval putleco tiene un sentimiento muy profundo de pertenencia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando convivimos con los visitantes, se llena de euforia, de algarabía. Esto quiere decir que nuestro carnaval no es solo para que tú vayas a ser un espectador, no. Tú formas parte, te vuelves parte de la fiesta. Lo disfrutas como si fueras una persona que ha vivido toda la vida en Putla, y después te garantizo que no te vas a querer ir. Los esperamos con los brazos abiertos, si ya no encuentran lugares, chequen las páginas porque van a estar publicando donde pueden encontrar cuartos o habitaciones o incluso casas que van a estar rentando, así que todavía están a tiempo si quieren llegar. Los espero a partir del 22 de febrero al 25. El 25 es nuestro tradicional robo, así que no se lo pueden perder. Están cordialmente invitados todos, aquí no hay distinción de ninguna manera, entonces Putla los espera con los brazos abiertos. Y que disfruten de su carnaval en su edición 2020.